¡Suscríbete al canal! La vigilancia 24 horas al día... Bueno, esto generó imágenes que han provocado críticas desde Naciones Unidas hasta los diferentes organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Bukele se jacta de que no solo metió presas a los 60.000 tipos de las maras, que además, claro, se distingue fácilmente porque están todos tatuados, pero supongamos que acá no estén tatuados, allá los metieron presos a todos, hicieron inteligencia criminal, a los que eran los jefes, dicen que hay 700 jefes de maras que están presos, y al meterlos presos desactivó todo tipo de delitos, no solo los incomunicó, sino que los tiene en un régimen extremo, que el propio Bukele se jacta de que les dan solo dos comidas al día, que los tienen sin ningún tipo de comunicación ni nada, y esto le ha generado críticas de buena parte, Naciones Unidas, el ACNUR, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, también Organismos de Derechos Humanos, pero, fíjense lo que hizo también para considerar, para terminar con los apoyos a las maras. Considera que los mensajes de las maras son equivalentes a los mensajes del nazismo, entonces prohíbe su difusión. Es más, a los medios de comunicación y a los periodistas, sobre todo a los periodistas, se los puede condenar con sentencias de hasta 10 años si difunden los mensajes de las maras, a las que, por supuesto, les sacó los celulares para que no se filmen, y esa filmación que nosotros les mostramos recién fue una filmación de un canal de televisión, no de un celular, porque, por supuesto, no tienen celular. Mandó destruir, por ejemplo, las lápidas, no profanar las tumbas, sino destruir las lápidas de homenaje que habían hecho contra los miembros de las maras, muertos, asesinados, para que no haya más homenajes. Y manda a los propios presos de las maras a pintar los lugares donde estaban los grafitis y los murales de homenaje y desactarse de que ese lugar era dominado por tal o cual pandilla. Los manda a pintar y los manda a terminar con todo esto. Vean este otro texto. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. ¿Me puede acompañar a este recorrido, por favor? Muchas gracias, presidente. Este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas. De esta, el área de construcción, son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivale a siete veces el Estadio Cuscatlán. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de todo América. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad y así recercir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder recercir, pero por lo menos que lo traten de recercir un poco. Pelotones, ¡alto! ¡Uno! ¡En guardia! ¡Ya! ¡En avanzada! ¡Arri! 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 Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Ramfleros nacionales, corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadorín van a estar evidentemente en una celda completa. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Claro. Todo aquel que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado también le va a tocar ese tipo de régimen donde no va a dar la luz el sol, señor presidente. Estas son las cárceles, pero hay que ver cómo los tratan. Entonces, esta es la cuestión que uno dice, bueno, una democracia como la Argentina se banca algo así, todas estas discusiones sobre diferentes niveles, justicia federal, justicia local, ejecución penal, decisiones federales, decisiones provinciales, que se pasan la pelota unos a otros. Nosotros ya sabemos lo que provoca. Vemos en Rosario donde se acusan. El intendente que es radical se acusa con el gobernador que es peronista y el gobernador que es peronista. Se acusa con el gobierno del presidente Alberto Fernández y con Aníbal Fernández, que también es peronista, de que nadie hace nada y que nadie entiende nada de lo que pasa. Rosario, en el medio, se disputan la justicia federal y la justicia local que unos y otros no hacen lo suficiente para combatir al narcomenudeo y las bandas que están alcanzando la estatura de las maras. Hay que unificar, hay que declarar un estado de excepción en un lugar preciso, hay que ir a las cárceles y terminar con este malentendido sistema de derechos humanos que permite que los tipos amenacen y manden a tirar tiros y manden a matar gente en la cárcel. Hay que pensarlo como una teoría del daño colateral. ¿Quién tiene que pagar el daño colateral? Porque el daño colateral hoy lo paga el daño colateral de las garantías y del garantismo estúpido y del derecho retorcido y alambicado y de las chicanas judiciales, lo termina pagando la población. Cuando terminan soltando los tipos por tal o cual fallo o porque no se provoca lo cual cosa. Y la prevención del delito y la inteligencia criminal no se hace o si se hace, termina negociándose con los propios narcos y así van pasando los años y van pasando los gobiernos y nadie le encuentra la vuelta a lo que está pasando. Esta noche van a ver como aquí nomás en la ciudad de Buenos Aires se está perdiendo una oportunidad histórica. Después de 25 años están presos casi todos los capos del narcotráfico, todos los narcos peruanos que manejaron la Villa en 1114 durante 25 años. Imagínense la guita que habrán hecho. Están presos o deportados. La Villa está acéfala de narcos peruanos. Pero ¿saben qué? Siguen vendiendo. Volvieron a vender y lo vamos a mostrar nosotros en un documento especial. Y en Rosario o en Santa Fe, la tasa de muertes hoy es de cuatro veces la que hay en El Salvador, el país que hasta hace pocos años era el país de la mayor cantidad de homicidios del mundo. 20 homicidios cada 100.000 habitantes en El Salvador debe estar en 5. Estaba en 7, ahora debe estar en 5 después del encarcelamiento de Las Maras. Claro, hay que bancarse la crítica porque después están las críticas de las exageraciones. Y también es verdad que otras soluciones de mano dura fracasaron en el continente. México llamó a los militares para luchar contra los carteles de la droga. Y los militares terminaron cobrando mucho más que lo que cobraba la policía para la coima porque los narcos le podían pagar. Y en Brasil pasó lo mismo, llamaron a los parapoliciales y los parapoliciales descubrieron el negocio del narcotráfico y ahí están haciendo negocio del narcotráfico. Pero las soluciones políticas no es legal porque la ley, tal como fueron las leyes, tal como fueron diseñadas, hechas en diferentes jurisdicciones y diferentes criterios, terminan en la nada misma y terminan dejando a los narcos y a los que venden y a los que manejan las villas en libertad. Hay que discutir entonces, como en Salvador, ¿qué dije directamente? Las maras son organizaciones terroristas y se las persigue como organizaciones terroristas.